Propuesta 82 de su programa, por si no se la sabe de memoria, se la recuerdo, es largo. Retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Propuesta 30 de su programa. Se hará clausura del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señor Kast, quisiera entender cuál es su concepto de derechos humanos y si cree que se violaron después del 18 de octubre, como lo han denunciado las instituciones internacionales que vinieron a nuestro país, invitadas por el presidente Piñera. Bueno, el tema de las Naciones Unidas es algo que a nosotros nos interesa aclarar y también denunciar, porque claramente las Naciones Unidas están integradas por países que no creen en la democracia y que violan permanentemente los derechos humanos y las Naciones Unidas no se han pronunciado sobre esos regímenes, como Nicaragua, como Venezuela, como tantos otros, como Corea del Norte, que a algunos de los que estamos aquí les llaman como paraíso terrenal. Bueno, claramente que existan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas países como esos nos hacen a rechazar esa organización y también decir que nos queremos retirar. Respecto del Instituto de Derechos Humanos, lo que hemos planteado es que tiene que haber una reformulación y para hacer una reformulación creemos que hay que cerrar el actual, porque claramente no está cumpliendo con sus fines. Los derechos humanos son de todas las personas. Lo que hemos visto incluso en el asesinato hoy día de Denise por parte de una persona que dispara fuegos artificiales, que están prohibidos porque en Chile no se aplica la ley, vemos en algunas imágenes como hay algunos integrantes de esta organización que están ahí al lado de esta persona que dispara y que eventualmente va a ser condenado si es que se le captura como asesino y no hacen nada. Y durante el 18 de octubre y posteriores solamente se le asignan más recursos para controlar nada más que a los carabineros y no a los violentistas. Los derechos humanos también corren para los carabineros de Chile. ¿Se violaron los derechos humanos en Chile después del 18 de octubre? ¿Lo dijeron estas instituciones que han dicho que hay violación a los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua y que la hubo aquí en Chile también? Yo no comparto muchas de las afirmaciones. Y si se dio alguna violación a los derechos humanos, eso debe ser aclarado y juzgado por los tribunales de justicia. En este momento, voy con Gabriel Boric. Sí, en este momento no hay espacio a réplica, señor Boric. Es una pregunta de formato. De formato, por favor. Cuando un candidato miente flagrantemente, ¿se le puede hacer ver? Como en el caso de Cast. Y si alguien no contesta, ¿se le puede recriminar que conteste? Hay derechos a réplica establecidos en el formato. ¿Les parece? Perfecto. Señor Gabriel Boric, ¿no pasó un día desde que se juntó con Daniel Jadwe a tomar un café para incluirlo en su campaña y generar una unidad de campaña después de la primaria? No pasaron pocas horas hasta que él lo amenazó en una campaña. Digo amenazó porque usted utilizó ese término. No hay espacio para amenazas. ¿Cómo se puede gobernar en un conglomerado de esa forma? ¿Cómo se puede convivir? Matías, en primer lugar, dos cosas que me parece importante decir. La ONU, José Antonio, ha condenado tanto a Venezuela como a Nicaragua por graves violaciones a los derechos humanos. Así que ojalá tengamos más rigurosidad en lo que se dice y además no está comprobado quién mató a Denise. Un poquito más de respeto por las víctimas en este caso de Denise. Dicho esto, respondiendo a la pregunta. Hace muy poco tiempo, en el gobierno anterior, el Partido Comunista fue parte del gobierno de la nueva mayoría de la cual Jasna Proboste también fue parte con la democracia cristiana. Igual que ustedes. Igual que parte del Frente Amplio en su momento. Vamos, muy poco tiempo, por favor. Y tuvo una actitud sumamente leal, leyéndose el programa hasta el final y cumpliendo y defendiendo los objetivos que se habían acordado colectivamente. ¿Cuál es mi punto de vista respecto a esto? Yo reitero lo que dije. Acá no hay espacio para amenazas. Porque lo que corresponde es juntarnos en función de las convicciones compartidas. Que es lo que yo estoy viendo cuando voy a San Fernando, cuando voy a Panguipulli, cuando estoy en Río Bueno, en Arica o en Magallanes. Al Partido Comunista, al Frente Amplio, al Frente Regionalista y a miles de independientes que están comprometidos con la campaña y avanzando en concursos. Señor Boric, en el 2016 usted dijo que estaba a la izquierda del Partido Comunista. ¿Mantiene esa posición? Y quiero aprovechar y preguntarle si usted cuando sea presidente, el próximo septiembre va a acudir a la parada militar. Yo creo que hay responsabilidades que son institucionales y eso lo valoremos en su momento, si es que la parada militar corresponde dentro de aquellas o no. Y respecto a la pregunta que me hacía, la política es dinámica. No me quedó claro, ¿va a ir a la parada militar? Si es una responsabilidad institucional como presidente de la República voy a asistir a todas las actividades que correspondan como presidente de la República. Hay funciones que son de Estado y ahí no caben los caprichos de cada uno.